Hola amigos, bienvenidos al video de hoy Esa vez vamos a probar la intensidad En tanto en interiores como en exteriores Como si te sirve por ejemplo para ver una pantalla O si sirve así para ver donde pisas Y así, la intensidad De la linterna del Bokitoki Va a ofender contra una linterna normal No sé de cuan... Uy, Pepito está como loco corriendo Bueno, no sé de cuantos nubes es exactamente Pero si alumbra bastante más que este Se los digo porque ya lo probé, o sea Como que el video lo grabé al revés Empecé por el final para que no se me fuere de la oscuridad Porque decidí grabarlo muy temprano Antes de que saliera el sol y todo esto Pero bueno, lo importante es que ya lo logré grabar Así que disfruten el video amigos Bajo la gracia de Dios Bien amigos, procedemos a probar la intensidad De las linternas bajo la gracia de Dios Primero la del Bokitoki Va ofend Está muy bien, o sea al menos si te sirve Para ver que hay delante de ti, no te vayas a estampar Miren está el suelo Muy poquito se ve el suelo Pero Pero al menos te sirve para ver donde pisas También para ver una pantalla A ver, por ejemplo, a ver con el Bokitoki Midland A ver que tal Ah, pues si, si te sirve Son pocos botones Igual el PTT, pues es obvio donde está Si te puede servir para trabajar Ahora vamos a probar La lámpara normal Ahí está, obviamente alumbra muchísimo mejor Pero como es obvio, pues La lámpara está hecha para iluminar Y el radio está hecho para comunicar Ya la iluminación es un extra Ahora vamos a ver que tal ilumina O que tal Se puede trabajar con el Bokitoki Baofeng Digo, el Midland LXC600 Así a oscuras de Lo prendemos A ver, que tal se ve en la oscuridad En interiores Ya después lo probamos en exteriores Bajo la gracia de... Uy Bajo la gracia de que se apagó A ver Si se ve... Se ve bien Nada más porque no enfoca Pero si no Ahí está Ya vieron Si se ve muy bien El teclado es el que no se ve Pero suponiendo que no necesites ver el teclado Si no nada más de rápido La programación o algo Y ya te sepas el... O ya te sepas el teclado Entonces no hay ningún problema Bien amigos Ya estamos aquí afuera Vamos a probar la intensidad de las linternas Aquí tenemos la del walkie talkie buffing Ya vieron No es así la gran... Uy La gran cosa Te sirve para ver Hacia adelante Ahí está Pero... O sea Y también para ver donde pisas Pues sí Mejor eso que andar a oscuras Pero... Tampoco es así la gran... Obviamente la gran cosa Vamos a compararlo ahora con la linterna La... La que ya vieron Ahorita en el interior Ahí está amigos Miren ahí la pared se ve Ahí está el pasto Se ve muy bien Obviamente ilumina bastante mejor Pero pues es que la función del radio Más bien es comunicar Más que iluminar Ahora vamos a ver Que tal alumbra La... Lamparita del radio Pero... Con... Para alumbrar una pantalla Así como si quisiéramos ver Nuestro celular O... O alguna otra cosa Miren aquí tengo No sé si se alcanza a ver bien Ahí se alcanza a medio ver Que tengo el walkie talkie Midland LXT500 Ah mira si si te sirve para Para picarle así de que Con una... Con una alumbras Y con la otra Manipulas El walkie talkie Ahora también vamos a ver Que tal alumbra El walkie talkie Midland LXT600 Con su lamparita Con su luz en la pantalla A ver si... Si... Si de veras te sirve Ahí está prendido Ahí está A ver no... No enfoca A ver... Ahí está Miren como ven Si ilumina Cuando se apaga Ya obviamente se... Basta Pues obviamente no se ve Cuando se apaga Pero con que le piques Cualquier teclita Por ejemplo Las de las teclitas La de arriba y abajo Con eso basta Para activar la lucecita Y asunto arreglado Y si mira Si sirve Obviamente El teclado no se ve Ahí es porque yo ya me lo sé Pero... Suponiendo que ya te sepas El teclado Que está muy sencillo Pues entonces Ya con eso puedes programar Así que bueno Nos vemos de vuelta en el escenario Bajo la gracia de Dios Bien amigos Ya estamos de vuelta en el escenario Como ya vieron en los dos videos El de interiores y exteriores Yo diría que si sirven bastante Ambas linternas Obviamente Este... Pues no te va a alumbrar Así de metros Así como si alumbras Un campo de Muchísimos metros De extensión No Pero Al menos para salvarte el pellejo De que no te caigas a un hoyo O que pises Algo peligroso O venenoso Algo parecido Si te sirve Igual para ver así de que Una pantalla Como ya vieron Que no tenga iluminación propia También te sirve Y la pantalla de este Pues si la puedes ver Bueno el teclado No solo la pantalla La puedes ver Y así por lo menos Ya tener idea Al menos medio Alumbrar un poquito O sea más bien Lo que probamos en el video Fue si Si se puede ver bien En la oscuridad O es una luz muy tenue O algo parecido Pero bueno amigos Sería todo Dios nos los bendiga siempre Recuerden suscribirse Darle me gusta Compartir el video Y activar la campanita De notificaciones Para estar pendiente De cada video Que yo suba a YouTube Bajo la gracia de Dios Y ahora si De nuevo Dios nos los bendiga siempre Y adiós ¡Gracias!